al Centro Cultural de la Cooperación, porque los sábados a las 20 horas hay una cita, en realidad hay una construcción poética de un recuerdo. Hay dos interlocutores, una mujer y un hombre. Una mujer que dice, no interesa, no interesa nada. Tuve una ciudad que fue construida con dos trazos y de pronto aparece una persona que va agregando a data. Data que tiene que ver con la actuación. La arquitectura, la actuación, se funden en una construcción que tiene que ver con un recuerdo nefasto de la historia argentina. Y para eso vamos a convocar el factotum de construcción poética de un recuerdo, que es Manuel Santos Iñurrieta. Hola Manuel, Gabriel y Edi te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Un gusto enorme poder hablar con ustedes. Fuiste convocado, me dio risa, como si hubiéramos hecho una sesión de espiritismo. ¿Eh? Porque fue convocado. Sí, fue convocado. Vamos a convocar a Manuel. Hola Manuel. Hola Manuel. Bueno, a ver, la actriz, la actriz es una especie de prólogo y que te invoca. Yo creo que vos sos un algo que fue invocado por ella para contrarrestar, no para contrarrestar, sino para complementar en realidad. La información de ella. Podría ser, ¿eh? Se complementan ellos. Se complementan ahí. A mí me gustaría que, bueno, todo este conocimiento que hay de Mar del Plata, alguno de los dos, vos especialmente, sos de Mar del Plata, ¿o no? Yo soy nacido y criado en Mar del Plata. Se nota, porque fuiste puntualmente desde cada granito de arena, pasando por los lobos, pasando por recuerdos históricos, pasando por la topsi, digamos, tantas cosas que vas diciendo a lo largo de la obra, ¿no? Que de pronto van llevando al espectador por un lado, por otro lado, por otro lado, y desencadena y llega a algo nefasto de la historia. Sí, es así. Sí, en Mar del Plata te da todo eso. Todo este combo maravilloso de Mar del Plata. La del invierno y la del verano. Todas. Y de pronto vos sintetizás, chin, chin, pum, Mar del Plata. En un momento. Viste la síntesis, un intelectual. Bueno, pero quiero que cuentes cómo, digamos, de pronto, cómo esta cosa que de pronto es risueña, tiene como un costado oscuro, negro. Sí, sí, claro. Bueno, Silvia Filler, como saben o no, fue una estudiante de arquitectura asesorada en el 71 en medio de una asamblea estudiantil. Y se considera ese hecho, de alguna manera, como el inicio de la violencia política en la ciudad de Mar del Plata. Fue asesinada por la CNU, que era un grupo católico de ultraderecha que funcionaba en Mar del Plata y en La Plata, ¿no? Fundamentalmente. Después esa gente maravillosa, maravillosamente oscura, pasa a formar parte de la AAA y luego los grupos de tareas. Pero bueno, esa es un poco la crónica. Pero el lugar físico donde asesinan a Silvia, que era en su momento el aula magna de la Facultad Provincial de Mar del Plata, en los años 90 se construye un teatro, o se crea un teatro, el Teatro de la Universidad de Mar del Plata, dirigido por Antonio Mónaco. Situación esta que siempre me impactó, ¿no? Me impactó pensar que un diálogo en tiempo y espacio, que es finalmente lo que yo vamos a hacer con construcción, porque tengo un recuerdo, con el espectáculo. Y bueno, es la manera de entrarle a una historia densa, por sí, trágica, ¿no? Bastante, no, dramática. Y bueno, poner a hablar una historia y a una Silvia posible, pensando una ciudad ideal, digo, una arquitecta que no fue, genera muchos caminos para desarrollar, como la historia de la arquitectura, efectivamente. Mar del Plata y la arquitectura, que es otra cosa. Mar del Plata, a la historia nacional, es un montón, digamos, ¿no? La lucha de clases puede estar ahí arriba de la mesa. Así que, bueno, por todos esos motivos y porque se estaban cumpliendo 50 años del asesinato de Silvia, es que decidimos meternos con este trabajo. Y bueno, que también, como otro elemento interesante, contamos con... pudimos charlar mucho con la familia Filler, con su hermana, fundamentalmente con Lila Filler, y bueno, y era acercándonos a tientas a un recuerdo como este. Claro, pero vos me estás hablando, digamos, a mí hay cosas que me atraen muchísimo del análisis, ¿no? O de una película o de una obra de teatro, ¿no? Porque vos, digamos, el tono lo da, digamos, la marcación actoral y, digamos, el estilo que le quiere dar al director. Porque vos, todo esto que contás, lo contás con un nariz de payaso. Y es diferente. Y es diferente. O sea, es como decir, Esperando la carroza es una película que habla de una... Familia que se quiere sacar encima a la vieja. Claro, que es una historia dramática, pero está atravesada por el humor. Obvio. Y vos estás contando algo de la historia negra de Mar del Plata con un nariz de payaso. Sí, sí, sin duda. Porque me parece que cuando pienso en Silvia Filler, asesinada en el 71, pienso en una piba joven de 18 años con un montón de ganas de hacer un montón de cosas. Y a mí me parece que la fuerza reside ahí, digamos, incluso hasta la dramática y la afectiva. Así que el payaso es una muy buena forma de entrar a la impunidad del relato y ir abriendo caminos por donde transitar, ¿no? Por donde transitar desde el humor y generar una empatía. A pesar de que lo que se está contando es algo tremendo, me parece que es una buena manera de encararlo. Y tampoco porque tampoco deberíamos construir la idea de un personaje solemne, ni de bronce, ni construir un altar, digamos, ¿no? Sobre la figura de esta joven estudiante. A mí eso del gesto maravilloso de participar en algo colectivo como una asamblea, me parece que eso ya es mucho. O sea, es maravilloso. Así que, por eso nos permitimos la nariz, el payaso, y ir hacia la risa también dentro de ese drama. Y de pronto se filtran también ideas dentro de la historia que estás contando. Protestás contra el urbanismo, no te gustan los artistas postmodernos, hay que votar bien para tener flow. Ah, sí. Se van filtrando muchas ideas, ¿no? Sí, claro. Y bueno, porque la obra se está discutiendo a sí misma, digamos, también, ¿no? Esa idea. Esa idea de que, bueno, que estamos entrando en un terreno denso. Y bueno, y esto del interpretar... Hay un monólogo que hace Marina García, que es la actriz que interpreta Silvia, que bueno, que lo pone en esa clave, ¿no? Dice, yo, actriz que interpreta a Silvia Schiller, no sé si doy con el tono, dice en algún momento, ¿no? Y bueno, es eso, intentar entrar a la historia. Y en ese intento por entrar hay que discutirlo todo. Incluso lo que estamos haciendo ahí arriba del escenario, pelearnos también con en cierto sentido volátil de algunas teatralidades. Y bueno, y agarrar el diario del día y hacer también la crítica. Porque hablas del pasado, pero se encadenan con cosas del presente también. Claro, y sí, mirá, el otro día, digo, para irme un poco por la rama, estuvimos en la Feria del Libro, maravilloso, la Feria del Libro siempre, y estaba por hablar Milley. Y yo vi cantidades y cantidades de gente haciendo cola, peleándose por entrar a ver a Milley. Y tiene mucho que ver con construcción, porque tenemos recuerdo a Silvia Schiller, digamos, la idea del fascismo, la idea del odio que está dando vueltas y circulando, bueno, es algo, por lo pronto, a poner atención. Y que forma parte también, digo, podemos trazar una línea entre la CNU y esto que estamos viendo, yo creo que sí, que también. Estoy diciendo muy alocado, estoy dando muchos permisos en la asociación, pero el odio está... Es tu nota y es tu momento. Yo creo que vos hablaste de... Que mucha gente hacía cola para ir a ver a Milley, pero hay muchos nombres que si lo cambiáramos por Milley, también hay mucha gente haciendo cola. Sí, ¿cómo, cómo? Para ver... A ver, a ver, vos hablaste de... No, no, nada, nada, como... Yo lo que diría es... No, por supuesto que entiendo perfectamente lo que decís de Milley, totalmente. Y entiendo que hay mucha gente haciendo cola para Milley, había, y también seguramente cambiás el nombre de Milley y ponés otros nombres, no uno, dos, tres, cuatro, sino veinte, treinta, cuarenta nombres que parece que no convocaran a nadie y que también va a haber una cola enorme. Sí, 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 sin duda, sin duda, sí, 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 también, también. O sea, lo pusiste un ejemplo de muchos, de muchos que también, digamos... No, está bien, pero no, yo lo entiendo y está bien. Está perfecto lo que él dijo y se entendió perfecto. Pero hay mucha gente que también, no sé, yo no estoy hablando mal ni bien de Milley ni de ninguna otra persona, pero digo que no sé por qué la volatilidad del argentino, no sé si del ciudadano del mundo, pero el argentino es como muy volátil y tiende a no recordar cosas. Y como la historia es circular, hay que ver también lo que pasó y cuando vos decís, hay que votar bien para tener flow, creo que dice varias cosas, ¿no? Sí, sí, está bien, está bien, está bien. Sí, yo en esta vocación de irme bien al carajo pongo nombres propios, perdonen. ¡No, no! Está muy bien lo que dijiste, por favor, ¿eh? No, 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 no. Aparte para hablar de un teatro no hay que estar en la misma vereda. No, pero yo no dije que estoy en vereda contraria, ojo, ¿eh? No, 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 no te equivocas. O sea, esto es teatro, estamos hablando de teatro. No, pero aparte de eso yo no dije que estoy en la misma, en la vereda contraria, ¿eh? No, no dije, yo dije vereda, yo dije contrarias. Vereda tropical. ¿Vos te la jugaste hablando de convocar? Bueno, ahora estamos convocados. Estamos autoconvocados. ¡Es lindo! El teatro tiene que cuestionar. Es que sí, si el teatro no cuestiona, ¿para qué sirve? Manuel, está muy bien. ¿Para qué sirve? Sí, qué buena, qué buena. Y cómo, digamos, perdón, que no te lo pregunten porque a un hombre se le puede preguntar, ¿no? Bueno, hoy se le debería poder preguntar a todos, pero viste que uno con el machismo que a las mujeres no se le preguntan la edad. ¿Cuántos años tenés vos, Manuel? Yo tengo 45. ¿Cuándo supiste lo de Silvia? Porque yo te lo reconozco, hoy me voy a hacer cargo, me enteré hoy del tema cuando vi la obra. Hoy digo porque la vimos por el streaming, ¿no? Yo no sabía el tema. Es una historia... Es una historia, mirá, yo me enteré también cuando entré en la secundaria, digamos, en Mar del Plata. Entré en la secundaria, Silvia Filio, pero porque soy de Mar del Plata y porque Silvia Filio fue a ese colegio donde fui yo. Pero es una historia muy, 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 muy vedada, digamos, ¿no? Sí aparece en la historia, por ejemplo, en el libro de Manuel de Cortázar, aparece casualmente, y es algo que a mí me sorprendió en ese momento cuando leí el libro, o en las pinturas de Alberto Brussone, que también aparece mencionado, pero no es una historia conocida a nivel nacional, muy conocida a nivel nacional, ¿no? Interesante, ¿no? A mí particularmente me daba cosas a sentirme... no es que me iba a sentir bruto por no saberlo, pero digo, me hubiera picado que hubiera sido algo muy así... Muy popular. Una Dagmar Hagelin, por decirte un nombre emblemático, ¿no? Claro, claro. Yo dije... Claro, claro. No, bueno, bueno. Y qué bueno que el teatro nos traiga estas historias, ¿no? Justamente. Qué bueno. Justamente. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, porque podemos reflejar las otras, podemos cambiar los nombres. Entonces, mirá, el otro día tuve la suerte de ahí de estar charlando un rato con Nora Lafón, que fue al teatro a ver la obra y esto, y justo ella conocía bien la historia porque había estado en Mar del Plata en esos años, digamos, por esas casualidades, porque en ese momento había sido una cosa, y para más para una ciudad como Mar del Plata, que es una ciudad enorme, pero también tiene un espíritu medio de pueblo chico, ¿no? Pero conocía el dato y fue una cosa, porque fue muy, muy importante para la ciudad y tuvo esa repercusión a nivel nacional en ese momento. Bueno, Nora también te puede hablar de la primera Junta Patria, pero no, a ver, a ver, la quiero a Nora, la queremos a Nora y es un chiste, por favor. Es una mujer que, no, pero es una mujer que además tiene historia y sabe, sabe, es de las que sabe. Bueno, a ver, Manuel Santos Iñurrieta y Marina García están haciendo todos los sábados en el Centro Cultural de la Cooperación, los sábados a las 20 horas, y esta construcción poética de un recuerdo. ¿Qué es, la sala de arriba, Manuel? Claro, la de la tuñón. ¿No es la que hay que bajar como al, viste que bajás como a los infiernos, la otra? Es muy linda esa sala. Lo voy a decir para seguir haciendo reír este hombre porque me encanta cómo se ríe. Yo cuando subo la escalera para salir de la de abajo de todo, yo me siento, vos no sé si la viste, ¿viste cuando en el Poseidón tienen que subir por la rampa que les ponen la polea y los tiran? El barco dado vuelta. Sí, porque yo te juro que siento que no llego nunca a la superficie. Vos viste los arquitectos cómo son. Ah, la verdad que está un poco, igual hay... Está buena la sala, che. No, la sala es el edificio. Bueno, a ver. Para la sala de él, está arriba y está ahí no. Pero para la gente grande, Eddie Albert, están los ascensores. Para la gente grande o la gente gorda. No, no. Construcción poética de un recuerdo, entonces, sábados, 20 horas en el Centro Cultural de la Cooperación. Agradecemos a Silvina Pizarro que hizo este nexo. Y bueno, para conocer algunos aspectos oscuros, vedados y no tan conocidos de nuestra historia. Para eso está el teatro. Por supuesto. Gracias, Manuel. No, gracias a ustedes. Por este momento también de risa y celebración. Un placer. Por supuesto, el teatro lo es. Gracias, gracias. Un cariño. Gracias.